La mayor luna de Saturno lleva el nombre de Titán. Es un mundo extraordinario y excepcional. De todo el sistema solar, Titán es el único lugar, además de la Tierra, que se sabe que tiene nubes, lluvias, ríos, lagos y mares de metano y etano. Hoy vamos a conocer la historia de un niño que, al igual que la luna de Saturno, es extraordinario y excepcional. Originario de Guadalajara, Jalisco, este niño era un apasionado del fútbol. Todas las noches le pedía permiso a sus papás para salir a jugar con sus amigos. Y podíamos ver al pequeño Titán salir de su casa con su balón, y eso lo hizo ganarse un apodo. La gente de su barrio lo llamaba el niño del balón, y obviamente su gran sueño era ser futbolista profesional. Titán se divirtió mucho en su infancia, jugando con sus amigos, viendo caricaturas y también le gustaba dibujar. Titán se sentía el rey del mundo cuando tenía un papel y una pluma en sus manos. Dejaba volar su imaginación y creaba increíbles caricaturas. Titán siempre ha sido un gran soñador, y otro de sus anhelos era ser un gran caricaturista. Su papá vendía fruta en un puesto ambulante, y cuando Titán era muy pequeñito, lo subía a su carrito de fruta. Y cuando el pequeño Titán creció un poco, le pedía que lo ayudara. La función de Titán era cobrarle a los clientes, pero en una ocasión su papá le dijo, Titán, ve por una sandía, pero con cuidado. Vete tranquilo, no te vayas a caer. El pequeño Titán salió corriendo, y al regreso se le cayó la sandía, y quedó totalmente despedazada en el suelo. Su papá solo lo volteó a ver y le dijo, ¿Qué te dije? Al terminar de trabajar, su papá le pagaba, y de premio lo llevaba a comer unos deliciosos taquitos que vendían cerca. Y también su papá lo consentía preparándole un cóctel de naranja y mango con sal y chilito. Sus padres siempre lo apoyaron en todo. Titán no tiene familiares luchadores. Su amor por la lucha libre surgió por medio de la televisión. Después de jugar fútbol, salía corriendo a su hogar para ver las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. También su papá lo llevaba a la arena Guadalajara. Ese ambiente le parecía fascinante, el gran colorido de los puestos que se encontraban afuera de la arena le parecía mágico. Vivía al máximo sus dos más grandes pasiones, el fútbol y la lucha libre. A los 15 años le dijo a su papá que quería entrenar lucha libre. Su papá se sorprendió muchísimo porque la vida de Titán hasta ese momento era el fútbol. Cuestionó un poco a Titán acerca de su decisión, pero como todo padre amoroso, llevó a su pequeño niño a la arena Guadalajara. Ahí le comentaron que necesitaba tener bases firmes de lucha olímpica. Poco tiempo después de haber comenzado los entrenamientos, hubo un examen. Quienes lo aprobaran iban a poder comenzar a entrenar lucha libre. Titán creía que era muy pronto y no lo iba a hacer, pero sus maestros vieron en él extraordinarias aptitudes y le dijeron que lo hiciera. Titán dudó un poco, pero siguió el consejo de sus maestros y estuvo entre los mejores. Titán comenzó a luchar y a vivir su más grande sueño. Todo fue muy rápido y cuando volteó a ver su camino recorrido, se dio cuenta que el niño del balón había quedado atrás y que había dejado en Guadalajara a sus amados padres y a sus hermanos. De esto se dio cuenta en una llamada telefónica con su mamá, cuando ella le preguntó, ¿Entonces ya no vas a regresar a la casa? Allí fue cuando Titán se dio cuenta que esa vida en familia, su barrio, la calidez de su hogar, habían terminado para darle paso a su carrera como luchador profesional, en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Titán sacrificó muchas cosas para lograr alcanzar su sueño, y hoy podemos verlo triunfar sobre el ring de la Arena México, un deportista de alto rendimiento que es muy querido, admirado, respetado y ovacionado en Japón. Algo que le maravilla y sorprende a Titán es el cariño de los aficionados de México y de otros países. Titán se siente muy afortunado por todas las oportunidades y experiencias vividas a través de su pasión, que es la lucha libre. Su gran fortaleza y motivación es su familia, de la cual ha recibido un apoyo incondicional, y así como la gran luna de Saturno, su carrera ha sido extraordinaria y excepcional.